Ciudad de Holguín, hoy es la madrugada del martes 29 de noviembre del año 2022. Nos encontramos los integrantes del comando legal de Charlox Pileta, Anairis Miranda Leiva, su representante, y Fidel Manuel Batista Leiva, ambos expresos políticos. Y nos acompaña nuestra hermana, Anairis Miranda Leiva, también integrantes del comando, pero todavía cumpliendo sanción penal. En la noche de ayer, pasadas las 10 de la noche, ayer 28 de noviembre del año 2022, mis dos hermanas y yo fuimos liberados tras permanecer 12 días en la unidad de delito contra seguridad del Estado en procesamiento penal de Holguín plantados en huelga de hambre. Nosotros, el día 16 de noviembre del 2022, a las 12.57 de la tarde, portando tres carteles anticomunistas, salimos a protestar en la vía pública, aprovechando que la seguridad del Estado y los grupos de respuesta rápida se habían retirado aparentemente del cerco. Esto nos pareció raro, pero igual salimos a la calle, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Y evidentemente era con el fin de encarcelarnos definitivamente. Nosotros salimos el 16 de noviembre del 2022, a las 12.57, como dijimos, ya portando los carteles anticomunistas. Empezamos la protesta aquí, en el frente del albergue estatal de Zazuca, en Ciudad Ardín, donde se encuentra el resto de nuestra familia. Y ya seguimos caminando, llegamos hasta la terminal, doblamos y seguimos por toda la carretera, casi por el medio de la carretera, portando los carteles anticomunistas y protestando contra la dictadura comunista. Nosotros logramos marchar con las protestas públicas, más de 750 metros, prácticamente un kilómetro, y llegamos hasta la avenida de Los Álamos. Fuimos detenidos violentamente en el parque del Quijote, cerca del hospital Lenin, en un costado del hospital Lenin, cuando íbamos a seguir de la carretera para allá abajo. Durante todo el... Quien nos detuvo primero fue el mayor Danilo, que es el jefe de enfrentamiento de la provincia de Olímpia Estesbirro, y también junto con él estaba el mayor Eduard Rinavea, este segundo, quien, este represor, ensañándose violentamente contra nosotros, me detuvo a mí en un lado de color azul, me recuerdo, y él atacó moral, políticamente a nuestra familia, también atacando la honra de toda nuestra familia. Él me dijo que él se iba a alegrar mucho el día que uno se muera, plantado huelga de hambre. A nosotros nos detuvieron tres mayores de la seguridad del estado en enfrentamiento. El mayor Danilo, jefe de enfrentamiento, el mayor Eduard Rinavea, y el mayor David, que nunca en la vida lo habíamos visto, que según él es el que designó la seguridad del estado para enfrentar a la familia. Nosotros, a Dair y a mí, nos detuvo en otro lado, este tal, el mayor David, con otro represor, aparte del chofer, el otro represor iba muy violento, y al inicio, hubo un altercado fuerte, porque el mayor David, este, nos ofendió a nosotros moralmente, e incluso a mí, mencionando al esbirro este, el Eric alias Santiago, eso llevó que, que hubo un enfrentamiento violento en el carro, que al final terminó ahí. Hay que aclarar, porque a nuestra madre, personas que estaban ajenas a la protesta, que no vieron nada, ni sabían nada, a nuestra madre se le había, dado, información falsa, con la mejor intención, pero se le dio información falsa, se le había dicho, que nos habían detenido, mucho más pacadas, que no, chivatos del pueblo, nos habían agredido. A nosotros, la única acreción que recibimos, fue por parte de los esbirros, de la seguridad del estado, de la Edwin Rina Bea, de este, del Danilo, este, que si, en la detención, nos golpearon, nos golpearon violentamente, también, fíjate que mi hermana, tuvo que vocear, que abajo la violencia de género, que mira como detienen a mujeres, porque, ellos así, nos detenían con mucha fuerza, dando un golpe, de todo lo de ahí, dando un fuerte golpe, la única agresión, que nosotros recibimos, no fue por el pueblo, sino, fue por los esbirros, de la seguridad del estado. Tenemos que decir, con orgullo, que durante, toda la manifestación, muchas personas, muchas personas, filmaron, no sabemos si alguien, ha tenido el valor, de subir los videos, pero muchas personas, filmaron, y, aunque nadie nos apoyó, tampoco nadie, nos atacó, nadie del pueblo, quiero decir, ni siquiera, los chivatos, se atrevieron a intervenir. En las motorinas, pasaban los motoristas, y, debociaban patria y vida, nosotros, y libertad, nosotros decíamos, nosotros nos sentimos orgullosos, ¿tú sabes por qué? Porque, nuestro sentir, es ser opositor, para la muerte. Nosotros preferimos morir, como rebeldes, que vivir como esclavos. Nosotros queremos, dar a conocer, seguir dando a conocer, que nosotros fuimos detenidos, para instrucción penal, 16 de noviembre, del 2020, del 2022, y, allí nosotros, a los cuatro días, el día 20 de noviembre, a las cinco y media de la mañana, a las cinco y media, se nos notificó, el instructor, Jorge Miguel, Hurtado Palmero, que es primer teniente, nos notificó, la prisión provisional. Este instructor, de la seguridad del estado. Nosotros tuvimos, 12 días, plantados, en huelga de hambre, tomando nada más, tragos de agua, con muchos vómitos, bueno, aquí se puede ver, el estado, en salud, nosotros estamos muy deteriorados, en los hospitales, no hay para poner suero, no hay para poner nada, entonces, esto es aquí, como uno puede recuperarse. hay que decir, que los vómitos, las ganas de vomitar, y el malestar, se empeoraba, porque el agua, que se le, que se le suministra, a los detenidos, en procesamiento penal, de origen, es un fango, un fango, espeso, y apestoso, y es con la misma agua, que los detenidos, tienen que bañarse, y tomar. El estatus, con que nosotros salimos, ahorita, al ser liberado, bajo libertad, libertad inmediata, pero bajo proceso penal. Ajá. Estamos acusados, los tres, estamos acusados, por la seguridad del estado, utilizando la fiscalía, provincial de Urguín, estamos acusados, en la denuncia, 2840, del 2022, por el supuesto delito, de desorden público, y de sacado. Desacado, es por la, es contra la figura, del dictador, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Figura. ¿Entonces? Nosotros, la fiscalía, supuestamente, tiene la opción, de desestimar, el proceso, estamos, esperando, a ver qué va a hacer la fiscalía. O seguir adelante. O seguir adelante, hay que aclarar, hay que aclarar, que nosotros, ni tranquilos, ni pacíficos, vamos a ir a ningún juicio, ni por voluntad propia. Si nos llevan a juicio, va a ser, van a tener que matarnos, aunque nos dijeron, en procesamiento penal, que nos van a llevar, con las boas, que nos van a, que nos van a, a encadenar, a encadenar, hasta el pecho, porque a nosotros, lo que no le hacen a nadie, no lo hacen a nosotros. Mientras los demás, le encadenan los pies, las manos, la cintura, a nosotros, nos ponen una cadena adicional, en el pecho, para que los brazos, a aprisionar el corazón, que los brazos, nos puedan mover. aunque nos lleven así, con las boas, a un juicio, nosotros, ni amordazados, nos vamos a callar, van a tener que matarnos, a bordo, porque allí no nos vamos a callar. Y demás está decirle, a los de Virro, la sección 21 de La Habana, de la Seguridad del Estado, y aquí de Holguín, al delegado, el menín de Holguín, al coronel, que no sabemos el nombre, que nosotros, aparte que no vamos a ir, a ningún juicio, ni vamos a aceptar, ninguna sanción política, que sería la tercera, de hecho, Adairi, ni siquiera ha terminado, la segunda, que termina el 16 de diciembre, de ser recluido, en prisión, nosotros, nos vamos a plantar, en huelga de hambre, y esta vez, no vamos a aceptar, la licencia de la penada. De hecho, ellos nos liberaron, a los 12 días, porque, aparte del grado, de deterioro físico, que tenemos, ellos están conscientes, de que nosotros, no vamos a ceder. Quiero darle las gracias, a Dios primeramente, que fue quien me dio, para salir, de esta tribulación, tan grande, por la que pasamos, nosotros, seguimos, luchando, por la libertad, de los presos políticos, y permiso, y queremos darle las gracias, también, el apoyo, a todos los hermanos, personas de buena voluntad, que de una manera, u otra, en las redes, visibilizar nuestro caso, muchas gracias, que Dios nos bendiga, un fuerte abrazo, a todos, por favor, al hermano, Julio César Álvarez, Marrero, quien acompañó, a pesar de que, intentaron intimidarlo, yo acompañó a nuestra madre, a llevarnos, un pomo de agua, a procesamiento penal, a Juan Carlos, que has hecho mucho pop, a Maylin, a Nabel, a Ferrer García, muchas gracias, hermana, a Lorenzo, Dios te bendiga, a todas las personas, en las redes, nos vamos a inventar nombres, caballero, para que la gente, se nos olvida cualquier nombre, pues entonces, se pueden sentir, además, hay nombres, que nos interesa, mantener privados, por la importancia, que pueden tener, en un momento, de gravedad, vamos a seguir, exigiendo, la libertad inmediata, que es el sentir, de nosotros, de los presos políticos, vamos a seguir, exigiendo, el derecho, a nuestra vivienda, porque seguimos, desplazados, estas familias, dos años y tres meses, sin vivienda, vamos a seguir, exigiendo, al, al, bienestar, bienestar animal, eh, Cuba, de la serie, aquí de Holguín, a Daniela, Rosales, Cordero, que nos devuelva, a los dos cachorritos, que Bach, nos robó, miserablemente, en complicidad, con Carlos Rafael, Pupo Ross, que es el veterinario, más conocido, aquí de la plaquita, con Yuseli Núñez, con la, Beatriz, Beatriz, Díaz, Rosa, Beatriz, Díaz, no me acuerdo el otro, la coordinadora, esta represora, es decir, vamos a, vamos, vamos a seguir, exigiendo, toda esta cosa, y por sobre todas, cosas, la libertad, de Cuba, y de nuestros hermanos, presos políticos, que Dios los bendiga, y los proteja a todos, muchas gracias, a todos los que apoyan, a la familia Miranda Leyva, a nosotros, y que Dios los bendiga, abajo la dictadura comunista, abajo, viva los derechos humanos, viva, libertad para los presos políticos, libertad, a todos los presos políticos, abril, 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 Gracias.